y es por eso que hoy vengo a verte sevillista se le da hasta la muerte hola hola a todos sean bienvenidos a un nuevo vídeo de argentinos en europa y como a ustedes tanto les gustó y tanto éxito tuvo para nosotros en el canal y tanto apoyo recibimos seguimos y va a ser la fiebre sevillista en el canal porque luego de haber reaccionado al himno del centenario como ya me habrán dicho muchos en los comentarios del vídeo anterior hoy decidimos hacerle escaso y reaccionar otra vez pero en este caso a sevilla versus liverpool por la champions y el himno en la tribuna no a capela con los vídeos del norte con la hinchada la afición del sevilla toda y en vivo y en directo y obviamente porque ustedes lo pidieron y porque le dieron mucho pero mucho amor al vídeo anterior así que si le dan el mismo amor o más a este todavía seguimos con la fiebre sevillista seguimos con una semana a pleno de puros vídeos del sevilla y obviamente que vamos a seguir avanzando con muchos otros clubes más si le dan el amor que necesita el vídeo así que sin mucho más para decirles obviamente suscríbanse al canal los que no lo estén acá abajo si vos que me estás mirando y todavía no estás suscrito suscribirte acá abajo botón rojo para suscribirse al canal la campanita al lado para no perderse ninguno de los vídeos de esta fiebre sevillista y mucho más que viene adelante no se olviden de nada de eso y ahora sí vayamos a ver el himno de sevilla pero sevilla versus liverpool champions y a capela por los beatles del norte la afición la hinchada del sevilla bien el vídeo de jonathan vasco que subió hay un contador regresivo en la pantalla mucha épica ya festejan todo lo que debe ser un partido de champions league en vivo y en directo mirá la emoción con la pelota y metiéndola en el círculo todo el mundo grabando firmando es increíble está hasta los huevos en la cancha está hasta los huevos está hasta las pelotas de gente no entra más nadie hay uno con sándwiches atención aca hay que callarse la cantidad de gente es increíble en frente estaba el minis no está la bandera el acento es increíble me encanta el acento de sevillita eso que hoy vengo a verte sevillita será hasta la muerte no no explota todo y sevilla 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 aquí estamos contigo sevilla compartiendo la gloria esto es curva de punta de punta de la ciudad explota todo en el sánchez pejuán me vuelvo loco de vuelta miel de gallo increíble que el arte de sus cubos no tiene trivada más de cien años llega de mi conchando y abandeando el nombre de nuestra ciudad que es que sevillanía familia no hay blanca de sánchez pejuán corazón que late gritando sevilla llevándolo en volada por siempre a ganar y es por eso que hoy vengo a verte sevillita será hasta la vuelta explota todo en esa parte la presunta orgullosa de ver a sevilla de sanchez pejuán vamos sevilla carajo sevilla, sevilla, sevilla aquí estamos contigo empiezan a golpear todo no se golpea todo ya se empezó a desmadrar todo que locura hermano boludo lo que debe ser el himno de sevilla en el sánchez pejuán así hasta los huevos partido de copa internacional champion league web europa lo que vos quieras tremendo y ahí salen los equipos y se empudre todo también se va todo el carajo mal vale, 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 vale sevilla, ale es bueno de todo también eh vale, vale, vale sevilla, ale no, no es increíble, estoy como un nene en un cumpleaños el himno de la champions el himno de la champions no, que ganas de estar en el sánchez pejuán por favor épico, épico, sigo deendo piel de gallo, de gallina ya no se como demostrarlo explota todo no entra una alfilera ahí eh esta todo ocupado ya no, si después de un jugador de sevilla no le dan ganas de comerse la cancha después de todo esto épico, épicardo apure a la púntula ya eh le dan a todos los otros malos de la guardia libre y por ello nos han respetado y si antes de nosotros nos han venido y por ello nos han venido ale sevilla, ale tremendo no paran de alentar un segundo y dale golpean de todo hacen un quilombo divino, un quilombo hermoso para vivir en plena persona si algún día voy a Sánchez Pijuat grabo todo esto y me voy contento a mi casa, no pido más nada más nada tengo que ir a Sánchez Pijuat a vivir esto, tengo que ir a Sánchez Pijuat reaccionar en vivo a ese himno cantándolo con toda esa gente ¡Hola, me vuelvo loco! ¡No, esto lo voy a cortar acá! ¡No, no, no! esto lo voy a cortar acá, esto merece una reacción aparte claramente, merece algo aparte sí, sí, sí señores, les dejo abierto a otro video que puede ser escuchar, obviamente Imposible, de Callejeros cantado por la afición, la hinchada a los billes del norte de Sevilla donde canten esta canción adaptada a su letra a lo que ellos le hayan puesto de contenido como tanto se canta acá en Argentina así que claramente que va a quedar para otro video pero aparte porque ya quedé alucinado con todo lo que acabo de ver y gracias a ustedes por hacerme reaccionar a este video con la hinchada, con la afición de Sevilla cantando a capella este himno que me vuelvo loco ya creo que quedaría ahí muerto en el campo si lo viera en vivo y cantado por ellos al lado de toda esa gente hermosa reaccionándolo en vivo sería épico sería la verdad que un sueño a cumplir también porque es una hinchada hermosa y se lo ves de acá así que hasta aquí hemos llegado con el video espero que les haya gustado muchísimo si es así saben que se pueden suscribir los que no lo estén pueden también acá abajo dejar su enorme like para poder apoyarnos en el video de comentar que les pareció el video si quieren otra parte con la canción de Imposible y con otros cánticos de Sevilla que otra afición también quieren que cantemos su himno todo lo que ustedes quieran acá abajo lo pueden dejar en los comentarios no se olviden de compartirlo que también nos ayuda muchísimo y nos vemos en el próximo video chau, chau, chau chau, chau, chau chau, chau chau, chau chau, chau 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 Gracias.